Antes de que la cámara comenzara a grabar, la mayoría de nosotros sabíamos que los premios Grammy 2024 se centrarían de manera poco saludable a Taylor Swift. Simplemente tenía que suceder. Actualmente hay una dura campaña mediática en torno a ella, y cada vez más personas se dan cuenta de que se está produciendo un extraño frenesí generado artificialmente. Y muchos se preguntan, ¿cuál es el objetivo final de todo esto? ¿La están apoyando para algo? Es un círculo vicioso. Cuanto más atención recibe Taylor en los medios, más atención presta la gente a los medios. Toda esta campaña comenzó con la relación supermediatizada de Taylor con el jugador de NFL, Travis Kelsey. Esta unión entre los mundos del entretenimiento y el deporte profesional generó un frenesí mediático de proporciones muy pero muy raras. Los partidos televisados de los Kansas City Shields constantemente mostraban a Taylor Swift reaccionando a lo que sucedía en el campo. Esto molestó a mucha gente. Sin embargo, muchas otras personas comenzaron a ver estos juegos específicamente para ver a Taylor haciendo sus caras de Taylor. El extraño frenesí mediático que rodea a la pareja, pero todo, sobre todo, a Taylor Swift llamó la atención de muchos. Simplemente no parece normal ni orgánico. Parece falso y hecho a medida por expertos en medios para generar un tipo específico de atención mediática. Todos sabemos que esta relación en cualquier momento va a terminar. Todos sabemos que detrás de esta relación hay simplemente negocios. El equipo de NFL llegaron a la Super Bowl, uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. Simplemente tenía que suceder y, aunque Taylor Swift confirmó actuar en Japón poco antes de la Super Bowl, la embajada de Japón le dijo al mundo que no había nada de qué preocuparse. La reina Taylor Swift honrará al mundo con su presencia. Los propios funcionarios del gobierno confirmaron que todos obtendremos las tomas de reacción de Taylor Swift que todos queremos durante la Super Bowl. Este circo mirático sin precedentes y algunos dicen que injustificado, llevó a algunos observadores a creer que todo este espectáculo de Taylor Swift es en realidad una operación psicológica. Una operación de guerra psicológica destinada a influir en las masas. El objetivo final, en el apogeo de su popularidad y justo antes de las elecciones, Taylor Swift apoyaría a Joe Biden como para demostrar que mis apreciaciones son correctas. El medio de propaganda propiedad de la élite The Guardian publicó un artículo sobre la influencia de Taylor en los votos, completo con una foto del signo de un ojo. En el año 2019 apareció un video que se dice que es una prueba de que Taylor Swift es un activo de propaganda. Este no es un video cualquiera, es una conferencia de la propia OTAN. Esta conferencia de la OTAN se centró en el tema de la batalla silenciosa. Un orador en la conferencia afirmó lo siguiente. La idea es que la influencia social puede ayudar, puede ayudar a fomentar o promover cambios de comportamiento. Y la teoría aquí es la sensación de que este tipo de enfoque funciona tan bien con respecto a la desinformación. Como se explicó en videos anteriores, desinformación es el término orwelliano de la élite para definir cualquier cosa que vaya en contra de su agenda. Una diapositiva de la presentación muestra una imagen de Taylor Swift como ejemplo de un líder de opinión que puede ser entrenado para difundir los mensajes deseados. El orador afirmó, Incluyo a Taylor Swift aquí porque, ya sabes, es una persona bastante fluyente en línea. No sé si has oído hablar de ella, esta es una imagen recortada, pero ella está parada junto a, ya sabes, un cartel que dice, ve a votar. Y de hecho, las celebridades, al menos en Estados Unidos, publican regularmente fotografías de sí mismas para animar a la gente a ir a votar. Y esto tiene un efecto mensurable en la participación electoral. La rareza de Taylor Swift es una operación psicológica, ganó tanta fuerza que el propio Pentágono tuvo que intervenir. De hecho, la subsecretaria de la presa del Departamento de Defensa, Sabrina Saint, dijo al medio Forbes lo siguiente, Taylor Swift no es parte de una operación psicológica del Departamento de Defensa. Entonces, surgieron los Grammy, y sí, ella fue una operación psicológica real. Los Grammy habrían sido exactamente como fueron en realidad. En los Grammy de 2024, Taylor Swift formó pareja con Lana del Rey. Sus atuetos tenían un tema dualista en blanco y negro, donde Lana parecía como si acabara de asistir a un funeral. Y Taylor Swift vestía de un blanco puro y virginal. Al final de los Grammy, Celine Dion salió a presentar el premio más importante del espectáculo, álbum del año. Esto fue un gran problema porque ella ha estado luchando contra graves problemas de salud y ha estado evitando eventos durante meses. A pesar de eso, no fue bien tratada. Al ganar este premio, Taylor Swift se convertiría en el único artista en ganar cuatro veces álbum del año, rompiendo así un récord y haciendo historia. Entonces ella tenía que ganar, tenía que suceder. Todo el mundo lo estaba esperando, excepto, aparentemente, ella misma. Parecía muy sorprendida cuando puso esa cara de, me sorprende que esté sucediendo esto. Pero todo es tan falso. Luego, Swift camina hacia el escenario, mientras arrastra consigo a una gracia Lana del Rey, que acaba de perder contra ella. Eso fue raro. En el escenario, Swift le quita el premio a Celine Dion, mientras la ignora por completo. El desaire de ella hacia Celine Dion inmediatamente apareció en los titulares porque se consideró una falta de respeto. Lo vi en vivo y sinceramente me sentí realmente incómodo. También fue muy simbólico. Se trataba de una diva del pasado que pasaba la antorcha a la diva de hoy. Durante el discurso de aceptación, Celine y Lana flanquearon a la nueva reina de Lord Sweet. Durante su discurso, ella reconoció a Lana del Rey como una artista heredada y una leyenda, mientras Celine Dion estaba parada allí sin recibir ninguna mención. Si bien Lana del Rey es una artista muy popular, Celine Dion es la única persona en el escenario que podría ser llamada una artista heredada y leyenda. A lo largo de su carrera, Lana del Rey vendió 41 millones de álbumes. En cambio, Celine Dion vendió 250 millones. En definitiva, los Grammys 2024 terminaron con la coronación de Taylor Swift y la cancelación de sus rivales y predecesores. Tenía que ganar y lo hizo. Y todos aplaudieron. La tensión de los medios de comunicación en torno a Taylor Swift se ha convertido en un tema de conversación en innumerables hogares en Estados Unidos y todo el mundo. Si se contratara a una empresa de relaciones públicas con la misión de hacer que Taylor Swift fuera aún más visible e influyente, fuera de su base de fans, una relación con Travis Kelsey habría sido el plan perfecto y se hizo perfectamente bien. Y sucedió. Funcionó perfecto. Demasiado perfecto. Y como llevado por el destino manifiesto, el equipo de Taylor cargó a hacer Super Bowl sin resistencia. Preparó el escenario para un evento mediático de proporciones épicas. Si bien el Super Bowl en sí mismo es un mega evento, el jugador más importante de la edición de 2024 ni siquiera jugará en el campo. Será Taylor Swift. ¿Se amañará el juego para darle a Taylor Swift su momento mediático? Pues ya lo veremos. Yo soy Harold Gibrali. Si te ha gustado la información de este video, por favor, déjame un pulgar arriba. Y también quisiera saber tu opinión sobre lo que has visto. Puedes seguirme en mis redes sociales y también suscribirte a mi cuenta de Patreon. Puedes seguirme en mis redes sociales.